Muy buenas noches, nos acompaña el doctor Sergio Madrazo. Doctor, inicia el Congreso de Liderazgo a esta hora de la noche. Bienvenido, platíquenos por favor. Muy buenas noches, doctor César. Es un honor poder acá dirigirnos a todos los amigos de La Voz de Shell a este medio tan trascendental, impactante y de mucha trascendencia en nuestro país. Estamos iniciando nuestra noche de manga largas. La noche de manga largas es un evento que hacemos año con año, siempre a finales de noviembre y Dios nos ha permitido poder generar un liderazgo de varias naciones. Esta noche tenemos conferencistas de nueve naciones. Empezamos esta noche que le llamamos noche de manga largas y continuamos la serie de conferencias el día de mañana con un desayuno. Siempre el liderazgo ya llamado ese espacio Banquete de Reyes. Excelente y hoy también hay una actividad de graduación que antecede la actividad de conferencias. Así es, Academia de Reyes Rejobot, que es nuestra escuela de liderazgo. Forma jóvenes de esas mismas nueve naciones y han viajado 50 personas del extranjero para poder graduarse esta noche. Hemos lunes a lunes durante todo el año 2024 dedicado tiempo para formarlos, para disipularlos, para mentorearlos, entrenarlos, capacitarlos, para poder preparar sus mentes y sus corazones para que puedan liderar en su comunidad, en su vecindario, en su municipio, en su región, en su nación. ¿Qué países están representados hoy? Está Estados Unidos, está el doctor Guillermo Pacheco de Washington, D.C., que aún naciendo en Guatemala ya es ciudadano estadounidense y vive en Washington, D.C. Está Manuel Acosta, que es mexicano, que fue diputado federal y estatal en Ciudad de México, que hoy en día es un extraordinario lobista. Allá en Washington gestiona ante la Organización de los Estados Americanos para que los comisionados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puedan ser personas con valores y con el perfil ADOC-A. También tenemos líderes de Costa Rica, del Salvador, de Colombia, de República Dominicana, de Ecuador y también tenemos a Mileni Preiss, que es de Israel. Así que sabemos que estamos a pocos momentos de iniciar. Le agradecemos este espacio. ¿Cuál es el enfoque para despedir esta conversación? ¿Cuál es el enfoque del liderazgo que se está desarrollando en este proyecto? El enfoque se reduce a una palabra escrita con mayúscula, reino. Nos inspiramos en el reino de Dios y formamos líderes desde la perspectiva de la palabra de Dios. Dentro de ese contexto, graduamos hoy a 50 jóvenes. Dentro de ese contexto, tenemos entre hoy y mañana una serie de 11 conferencias de alto nivel y dentro de ese contexto, hoy presentamos y lanzamos siete libros, entre ellos, Cachorro de León. Cachorro, corazón de león es escrito por dos niños nacidos en Israel, hijo de padres israelí, que hablan tres idiomas. Uno de ellos tiene 10 años y su hermanita tiene 11 años. Hablan tres idiomas y tienen una mente brillante. Educados bajo la mentalidad israelí, tuvieron ya la capacidad de poder escribir un libro y Editorial Rejobot tiene el privilegio de ser la editorial que lo promueve. También tenemos apuntes de un profeta de la licenciada en nutrición, Lili Ramírez, que es una de nuestras estudiantes de Escuela de Profetas. Tenemos también El Espejo de los Príncipes de la editorial Rejobot, escrito por la licenciada Maybel Solano de Costa Rica. ¿Por qué Espejo de los Príncipes? En la antigüedad se escribían tratados para educar a los hijos de los reyes, para que estuvieran preparados para cuando llegaran a tomar el reinado. Y Espejo de los Príncipes es un libro que trae un perfil para formar líderes desde la perspectiva cristiana con mentalidad de reino. Es un libro espectacular, El Secreto de los Huesos, que lo presenta el profeta Jeremías Zúñiga, que es del Salvador. Es un libro profético desde los huesos de nuestro Señor Jesús, pasando por los huesos de Eliseo, que hacían aún milagros, y también haciendo un recorrido por los huesos de José, que dijo cuando salgan de Egipto, llévense mis huesos. Está el libro de mi hija, de la licenciada Cintia Madrazo, Liderazgo Ejecutivo, un libro de Administración, de Educación Financiera. Está el libro de mi señor padre, que es Sabiduría Práctica para el Liderazgo, que es un libro de liderazgo patriarcal. Y en lo personal presento dos libros, el libro Protegidos por la Sangre, Inspirados en la Sangre de Jesús, y el libro Reino y Gobierno, que son principios que usó el rey Salomón, la reina Esther, que usó los gobernadores José en Egipto, Daniel en Babilonia y Persia, y que presentó también, que usó también Mardoqueo en Persia, todo enfocado en un liderazgo de reino. Así que con toda esta presentación bibliográfica, seguramente la audiencia va a querer saber dónde conseguir estos libros. Así es, en Rehobot, Rehobot es un epicentro de transformación, lo decimos para la gloria de Dios, no es de la jactancia, sino desde la humildad, glorificando a nuestro Señor Jesús. Es un oasis de revelación, y aquí, cada vez que hacemos un evento académico, presentamos libros, tenemos una producción literaria, creemos que en nuestra nación podemos superarnos a través de la educación, de ampliar los paradigmas culturales, y por eso estamos en esta tremenda e incansable producción literaria. Les quiero compartir que esto no solo son conferencias, esto va acompañado de procesos de cultura, más que un evento, es el cierre de un proceso formativo de aprendizaje de alto nivel. Muchísimas gracias. Gracias, doctor César.